La Tierra La Tierra haga con ruinas, entregada a los jefes de muros, y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos. Dicen que el jinete Guerra desencadenó el Apocalipsis, que fue a la Tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero ¿y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo? ¿Qué fue de furia, disputa y muerte? Para conocer estos nombres, primero has de saber de otro. Néfilin, unión maldita entre ángel y demonio. Los Néfilin se metieron por la espada a los venerables reinos y los redujeron a sus ulices. Pero cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Consejo, a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los temados jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Néfilin y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia. Sino al que salvaría a su hermano, por encima de todo. Le llaman por muchos nombres. Fratricida. Ejecutor. Nosotros, muerte. Para lograr la libertad de guerra, muerte juró resucitar a la humanidad. Pero no sabía cómo hacerlo. Muerte, cabalgó hacia el gélido Velo para hallar al guardián de los secretos. Muerte, cabalgó hacia el gélido Velo para hallar al guardián de los secretos. Muerte, cabalgó hacia el gélido Velo para hallar al guardián de los secretos. ¡Gracias! 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 Hehehehehehe Morfist! 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 Huh? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vete de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Las voces! ¡Siempre las voces! ¡Tormento sin fin! Guardián de los secretos, necesito tu ayuda Ya te ayudé una vez, jinete Y mírame ahora Maldigo aquel día Y a ti te maldigo Tranquilo, padre cuervo No he venido a acabar con tu sufrimiento Aún no Sé por qué has venido Por tu hermano al que llaman tierra El consejo abrasado le aprisionó Y ahora espera su juicio por haber asolado la tierra Y extinguido a la humanidad ¿Por qué ha de preocuparme su destino? Porque sabes la verdad Tus secretos pueden salvarle El consejo contenerá a guerra Le quitará su poder y dejará que se pudra en el olvido Para ocultar la verdad Mis secretos no pueden probar su inocencia, jinete No, pero pueden ayudarle a borrar su crimen ¿Resucitar a la humanidad extinta? ¡Qué locura! Si es una locura ¿Quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino Lo añadirías aquí El árbol de la vida Déjame pasar Aún no Aquello que me diste Volverá a tus manos ¿Aceptaste guardar el talismán a cambio de sus secretos? No Las voces no dejan de maldecir y amenazar Claman por volver ¡Debes destruirlo! No, no puedo Aniquilaste su carne ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal No pasarás Mientras yo viva Pues muere Estos tus hermanos sufren un tormento eterno ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de guerra? ¿Matarías a tu hermano para salvar tu preciado equilibrio? Es inocente ¿Tan seguro estás? ¡Debes destruirlo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Abre el portal! ¡No! Tus secretos mueren contigo, pobre viejo. Mis secretos, sí. Pero no los tienes. ¡Gracias!